Hola amigos, no tengo duda de que todos ustedes han escuchado una expresión que dice la patria boba. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos qué significa eso? Eso es lo que les voy a contar en el video de hoy. La Patria Boba Fue comandada por Pablo Morillo ocurrida en 1815, por lo que esta etapa de nuestra historia comprende tan solo 5 años, pero en extremo turbulento. ¿Y por qué se le llama así? Pues fue una expresión acuñada irónicamente por nuestro libertador Antonio Nariño para describir el rotundo fracaso de la causa patriótica. Pues por sus constantes luchas y desacuerdos sobre la forma como debía organizarse la nueva república, o sea, por la pelotera que había entre centralistas y federalistas. Como siempre, peleando entre nosotros. Aquí hago un paréntesis para recordarte que si bien a Nariño acostumbran llamarlo precursor de nuestra independencia, eso no es así. Él fue libertador con Simón Bolívar. ¿Y por qué? Pues comenzó como precursor de nuestra libertad, continuó su trabajo libertario en contra de las adversidades y nunca abandonó su compromiso con la necesidad de obtener nuestra independencia definitiva del imperio español. Y concluyó su trabajo instalando el Congreso de Cúcuta de 1821, que es el que funda la República de Colombia. Estos conflictos disminuyeron a los independentistas, pues llegaron al extremo de declararse la guerra entre ellos, lo que aprovechó el imperio español para recuperar el territorio y volver a instaurar el odiado colonialismo, contra el que nos habíamos unido todos pocos años antes, imagínense. Por eso es que la expresión patria boba tiene una connotación como de estupidez por parte de los criollos. Pero ¿cuándo soltó Nariño por primera vez la expresión patria boba? No fue en ningún discurso. Recuerden que la fortaleza de Antonio Nariño eran sus opiniones expresadas en sus periódicos y publicaciones. Pues esa vez no fue la excepción. Usó por primera vez la expresión en 1823, en un periódico que salió nada más tres veces, que fue escrito y publicado absolutamente todo por él mismo. El periódico se llamaba Los Toros de Pucha, que fue publicado en Bogotá para defenderse de los ataques que también por la prensa le estaban haciendo sus enemigos políticos, siendo el principal y el orquestador, el intrigante, porque así lo era, General Santander. Todo comenzó cuando Nariño, para referirse a sí mismo, con una carga de gran ironía, se describió en Los Toros de Pucha como un general de antaño, un general de la patria boba, burlándose así de sus enemigos, diciendo que ni siquiera entendían qué significaba o qué implicaba la controversia entre federalismo y centralismo, por lo que mucho menos eran capaces de saber en qué consistían los complejos procesos que tuvieron lugar desde 1810 hasta 1815. Es falso que la independencia se haya perdido en 1815 por la guerra civil entre centralistas y federalistas, pues este fue un brevísimo conflicto que escasamente duró un mes. Comenzó en diciembre de 1812 y terminó al mes siguiente, en enero de 1813, llevándose a cabo un par de escaramuzas, ni siquiera batallas, no se pueden calificar ni de batallas. Una en un pequeño poblado de Boyacá llamado Venta Quemada y la otra en Bogotá. Lo cierto es que después de la independencia de 1810, los españoles permanecieron en la Nueva Granada y fueron desafiados fuertemente por los valientes patriotas. Que no tuvieron un pelo de bobos, fueron unos verdaderos valientes, al enfrentarse a veces hasta muy mal armados a los chapetones que estaban respaldados por todo el poder del imperio. Cabe anotar que estas confrontaciones hicieron tal mella en los ejércitos realistas que se puede decir sin temor a equivocarnos, que contribuyeron a allanar el camino para la victoria de la campaña libertadora para obtener la independencia definitiva de España que ocurrió en 1819. Definitivamente, la Patria Boa fue un periodo si bien breve, pero fue muy difícil y complejo en nuestra historia nacional. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo esbozo sobre este tan mencionado, pero desconocido periodo de nuestra historia llamado la Patria Boa. Me encantaría saber qué piensas sobre esta cortica crónica de hoy, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con nuestro libertador Antonio Nariño. Uno, sobre una publicación de su traducción de los derechos del hombre y el segundo es una entrevista al maestro Enrique Santos Molano. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!